Ella lo encontró caminando y sintió a su interior feliz como pez en agua nadando Se cruzaron sus miradas, sus sentidos levitaron Sintieron con el pecho lo que con la mente no pensaron Quizás no los prepararon por su condición y así La psiqui no les funciona bien pero el corazón sí Nadie sabe cómo fue que su amor logró imponerse Que nada les importara tan solo querían tenerse Historias de hadas como la de Peter Pan Amor a primer sentir pegados como un imán Un cariño tan inmenso que a lo largo del planeta No experimentaron ni tan siquiera Roma y Julieta Con la imaginación de un niño que le creció el cuerpo Y le pintó una flor para alegrar los días en su desierto Ella con su rostro ingenuo le regala una sonrisa Toma su mano mientras su piel y la de él se erizan Se miran, se adoran las horas, no importa, viven Buscándose en todo lo que a diario sus ojos perciben Reciben la energía, uno en el otro está preso Buscando el momento exacto para darse el primer beso Y quien dice que no es amor Y quien dice que no es amor Luego de un beso se desvisten con entusiasmo Él la trata con cariño y ambos tienen un orgasmo Descubren la cumbre del placer de una manera tan especial Que lo vuelven a hacer sin miedo fronteras No hay quien frene sus deseos, son gigantes Primero fueron novios, ahora son excelentes camantes Una lluvia de caricia los empapa cada instante Y acampar es que imposible cuando se tienen alante No hay matemáticas ni lógica que valga Porque cayeron al río y se enredaron con sus algas Y ese río, es el río más profundo de esta vida Se llama amor y no te salvas ni con salvavidas Ellos se llenan, se complementan, se curan Se aman, se necesitan, se cuidan y se aseguran De brillar porque su historia jamás fue una historia oscura Y si así fuese, la vivirían a gusto juntos Juran, desde el primer momento se entregaron tanto Que un ejemplo de pareja así le sirve hasta a los santos Un encanto, un hechizo, se miran luego del sexo Buscando el momento exacto para darse el primer beso ¿Y quién dice que no es amor? 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 ¿Quién dice que no es amor? Gracias.